Un joven de 27 años de edad fue herido con un arma de fuego hace unos momentos en Tsununcan, comisaría de Mérida. Vecinos de la comisaría meridiana de Tsununcan aportan datos elementos de la SSP después del ataque con un arma de fuego a un vecino de la población. Foto de Gabriel Chan Aspecto del sitio donde ocurrió el ataque con un arma de fuego en Tsununcan. Guión Foto de Gabriel Chan El cascullo de la bala que disparó al agresor en contra del joven de Tsununcan. Foto de Gabriel Chan Agentes de la SSP tomaron conocimiento de un joven herido de bala en la comisaría de Tsununcan. Guión Foto Gabriel Chan De acuerdo con los primeros datos obtenidos, una persona, originaria de Tabasco, fue el autor del disparo contra el vecino de la comunidad, en el sur de la capital y yucateca. El suceso, que causó el arma en la comisaría, al parecer se debió a un problema que ambos tuvieron anoche en un bar no especificado. Sin embargo, el conflicto no terminó ahí, ya que hoy en la mañana el agresor esperó que el joven yucateco saliera de su casa para dispararle con un arma, la bala y dio al muchacho en una de las piernas. Después del ataque, el tabasqueño huyó, pero la oportuna llegada de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública lograron su ubicación y posterior detención. El vecino de Tsununcan recibió los primeros auxilios de paramédicos de la misma corporación policíaca, y fue trasladado a un hospital para su atención. Los habitantes de la comisaría meridiana se concentraron en el sitio donde ocurrió el ataque para comentar el acontecimiento, pocas veces visto en ese lugar. Guión Gabriel Chan ¡Gracias!